El Gobierno Nacional hará un recorte de presupuestos equivalente al 41% a la ciencia, la tecnología e innovación. Institutos de investigación, estudiantes, profesores y académicos se reunieron en Alpujarra con el propósito de manifestar el desacuerdo por el presupuesto destinado, ya que según la comunidad, incluso la entidad Colciencias corre el riesgo de desaparecer. El gran plantón por el presupuesto para ciencia y tecnología se replicó también en otras ciudades del país como Cali, Armenia, Manizales y Bucaramanga. Personas que asistieron a las protestas afirmaron que la ciencia no puede ser un componente de tercer nivel en Colombia y que su presupuesto no puede sufrir modificaciones que los afecte. Las preocupaciones por parte del gremio se hicieron notar, ya que de 380 mil millones para el 2017, será un recorte de 222 mil millones para el 2018, según el Ministerio de Hacienda.